No, malísima, que vuelva, que vuelva Ebertina, que vuelva Ebertina, que vuelva Ebertina, no, no, no Y lo mandamos al micro Lo mandamos al micro Bueno, ahí está Oye, qué malvadito, se está volviendo, ya se está volviendo ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué volvamos a decir? Ebertina se va a molestar No sé yo, es que tenía, no habló como mujer, uno, no bailó No, dijo que era el club de fans de Bobo Flow Es una penitencia Es una penitencia y tengo que cumplir, tengo que hablar Tengo una buena idea, tengo una buena idea ¿Te acuerdas que hicimos una encuesta vía teléfono para escuchar la voz del pueblo? ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí Bueno, hoy vamos a hacer una encuesta también, pero ya no va a ser vía telefónica Tenemos la unidad móvil, ¿en qué lugar de la ciudad, producción, la unidad móvil se está instalando en un lugar concurrido, donde hay mucha gente? Y ahí lo vamos a mandar, a la móvil Lo vamos a mandar Porque vamos a tener también una encuesta, porque queremos escuchar la voz del pueblo Ayer de tres llamadas al azar, las tres personas dijeron y mencionaron tu nombre Oriana No sé qué vas a hacer, no sé qué vas a hacer, yo tengo que prepararte porque aquí está ¡Viva la Red de Reina! ¡Baila, Jorquina! ¡Que viva la Red de Reina! Oye, y ayer estaban los chabacos en Que No Me Pierda y estaba yo temeroso, no quería hablar de más No quería que vean que estaba como que muy molestoso ahí con el tema de Oriana, que sea la reina Así que ni siquiera te mencioné Bien, imagina Lo hice con cautela Claro Con moderación Además, creo, bueno, es una comparsa que tiene días nada más de ser coronada como la... Bueno, tiene el... de ser nombrada, perdón, Coronadores 2017 Entonces, ellos todavía tienen que planificar una agenda Tienen que ver los lugares donde van a estar, los eventos, los festivales que van a realizar Y bueno, después yo creo que van a ver el tema de la reina, así que mucho éxito para la comparsa del próximo año Pero lo que estamos haciendo nosotros es simplemente ayudar a los chabacos para que vean que el pueblo también se pronuncia Y tienen voz también, tienen ya a la mira a una candidata y es Oriana Y es por eso que hoy también tenemos una encuesta, no sé en qué lugar se me indica producción Y ahí lo vamos a mandar a Evertina A Evertina Que vaya así Claro A la puerta de la universidad puede ser, ¿no? A la puerta de la universidad, muy bien ¿Ya llegó, ya llegó Evertina? ¿Dónde está? Evertina Evertina ¿Qué pasó? Evertina, mal Ay, cuidado, que se caiga Evertina Evertina Bueno, vamos a cortar en este momento la transmisión Oye, se me está... Desconciendo esto, che Ya, Evertina, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Evertina? Oye, es que no habló como mujer No bailó No gritó No se hizo a la fan enamorada de Pavo Flow Lastimosamente el público ese es quien manda Y el público manito, dedito abajo Y lo quiere mandar a la móvil vestida Oye, era solamente una penitencia Vestirse así Y ni siquiera estaba en trato de ir a la esquina Pero ya lo hice Si o no, que era mejor ir en la noche Hacer un esfuercito, ir al que no me pierda Echarle un bailecito Ya no, nada de esto hubiera pasado Puede ser, puede ser Nada de esto hubiera pasado Puede ser Pero ir a la esquina Y que te griten cosas Está bien, está bien terrible, te cuento Te gritan, como qué cosas No se pueden reproducir aquí adentro Irreproducibles Irreproducibles Y yo soy la fan número uno de Pavo Flow Soy una... ¿Cómo era? Soy una... Flow girl Flow maniática Eso Soy una flow maniática Saludan Boom, boom boom Jumping boom boom Es mi corazón boom Así tenía que ser Así tenía que ser Está una fanática Acompañarla, claro, a todos, acompañarla. Ebertina, ¿só Ebertina? Ebertina, es que tiene que entrar en el papel porque si no, no va a funcionar. No, yo creo que Ebertina debe ir solita. Bueno, entonces estamos aquí decidiendo si mandarlo a la unidad móvil, ¿se animaría a ir así? ¿Ya cumplimos con eso? ¿A la unidad móvil? ¿A dónde? ¿A la unidad móvil? Ahí en la bus, en la entrada, no en la bus, sino en la... En la... Perú y Venezuela en la entrada de la Gabriel. De la Gabriel, ya, de una, vayan listándose. México, en la calle México. Vamos Ebert, aplausos para Ebert, sí, se va a animar, se va a animar. Espérenme, espérenme un segundo. ¿Qué? Espérenme un segundo, bueno, 20 segundos, espérenme. Tenemos que ir creo que con otro Periscope porque... ¿Por qué? Mis negras. Uy, qué vergüenza. ¿Que vayan desde el tuyo? Conductora de bigote, del que no pierda. Ah, perdón, es un unidad móvil. ¿Hay unidad móvil? Ah, no es un Periscope, unidad móvil va a ser. Unidad móvil. Bueno, entonces, vamos a una brevísima pausa, nosotros nos organizamos, vamos a ver en qué anda la unidad móvil, porque hoy unidad móvil vivo y directo para realizar la encuesta. Porque escuchamos la voz del pueblo. ¡Esto! Hola, muñequita bonita, vengo a demostrarte lo que sea. Ya saben, ya saben que es lo que tenemos que hacer. ¡Pausa! ¡Ya volvemos! ¡Esto, Jorge! Hace el bumbum en mi corazón, si está de noche de party. Y hoy, mis amigos, bueno, me dejo, no dejo de pensarte cosita. Oye, mamacita rica y apretadita, quisiera devorarte completa y hacerte ese amor más especial. Oye, mi corazón, se tira el rayo. Bumbum. ¡Continuamos con más bigotes! Y atención, ahora ustedes tienen que disfrutar de algo que está buenísimo, que es el sabor de Fanta, papaya. Así es, pueden encontrar en diferentes presentaciones y lo encontrás en los supermercados y en la tienda más cerca de tu casa. Es hora de una Fanta. Destápala, sirvela y mira cómo tu vaso se va llenando con ese gran sabor naranja, repleto de burbujitas cargadas de diversión. Fantástico, así que tienes que tomarla antes que otro te gane. Otro te gane. Juega la mejor con Fanta. Papaya, qué delicioso. Pueden encontrar ya diferentes presentaciones, como te decía, así que juega la mejor con Fanta. Vamos a continuar con más y les quiero contar que se vienen unos juegos espectaculares. Viene de parte del señor Ariel Brochetta. Ariel Brochetta. Le hemos dado oportunidad aquí en bigote porque ya es un personaje querido, Ariel. Sí, supo ganarse el cariño de la gente y te cuento que acá Bertina, lastimosamente no va a funcionar por la móvil. No, no va a funcionar, ¿no? Lo llamamos Ariel Brochetta para que se vaya volando a la unidad móvil, así que yo creo que él va a ser el encargado de la móvil de hoy. Me parece perfecto. Y hablando de Ariel Brochetta, lo que estaba diciendo Ori, está haciendo un buen trabajo en los juegos urbanos, urbanos, pero él ya tiene su propio sector que se llama, ¿cómo se llama su sector? Los juegos villeros. Los juegos villeros. Los juegos villeros, si no me equivoco, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Bueno, vamos a ver un nuevo capítulo de esto que se llama Los Juegos Villeros. Los Juegos Villeros. Che, dale, dale, bailá, bailá, eso, eso, dale, movete, más abajo, dale. Agüita sobre tu cuerpo mucho, dale, dale, che, loca, falta un poquito, dale, siguiente, siguiente, dale, pasá, pasá, loca, pasá, pasá, eso, vamos, baile. No te vayas, no me dejes, quédate conmigo, un poquito más, nena, no te vayas, dale, dale, eso, dale, hasta abajo, hasta abajo, loca, hasta abajo, vamos, eh, 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 esperá que yo bailo, loco, esperá que yo bailo, vamos, eh, 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 a ver, tú loco, loco. ¿Qué pasa, loco? Oye, ya estoy cansado de lo mismo, hermano. La camura me manda a mí como si fuera el tapito del programa, ya, 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 ya estoy cansado. ¿Qué querés, loco? Cada vez me voy a buscarte para hacer el juego didáctico. Sí, ¿y por qué yo no ve que estoy haciendo el casting, loco? Sabés que Marquina no puede, Oriana está ocupado, así que vos sos el único, ni modo, pariente, tiene que hacer otro juego, ahí están las cositas, te trae para que hagas los juegos, tenés todo listo, así que hacerlo, buena suerte. Che, loco, ¿cómo yo otra vez con los juegos? Che, otra vez con los juegos, yo te estoy haciendo el casting, lo estás haciendo bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya, eh, Marquina, dejá de ganar plata, loco, aunque sea mitad y mitad, loco. Pero ya, bueno, estos son los juegos pilleros. Vamos todos bailando, eh. Eso, eh, 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 eh. Chicos, esto es para el programa Bigote. Eh, 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 eh. Ya estamos listos, loco, ya estamos listos. Sí. Eso, loco. Che, estamos acá con el equipo número uno, ¿cuál es tu nombre? Andoni Aguilera Pérez. ¿Qué nombre de equipo quieren ponerse? ¿Cómo se bautizan, loco? Como los Dragon Ball. ¡Un aplauso para los Dragon Ball Z! ¡Eso! Vamos a conocer al equipo de las chicas. ¿Cuál es tu nombre? Anayeli. ¿Y cuál va a ser el nombre de su equipo? Che, no me pude, loco, no me pude, loco. ¿Cuál va a ser el nombre de su equipo? La propia. ¡Un aplauso para la propia! Chicos, estos son los juegos pilleros. ¡Vamos! Eh, 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 eh. Vamos, vamos. Baile, 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 baile. ¡Oye, ya fue bien! Ya, loco, ya, me emociono. Bueno, el juego de hoy, chicos, se llama Transportando las caritas en la patineta de la vergüenza, loco. Usted tira el dado, tira el dado, eso, y sale, oh, no, che, loco, oh, no, tira el dado, una, dos, juego, pilleros. ¡Eh, ya, loco, empezamos, dale, loco, empezá, yo te voy a cronometrar el tiempo, el tiempo perdedor va a tener una penitencia, atención los dos equipos. Ya, dale, loco, cuando digo, juegos, pilleros. ¡Vamos, loco, vamos, loco, vamos, vamos, eso, vamos! ¡Vamos, loco, vamos, vamos, loco, vamos, loco, eso, de vuelta, de vuelta, pasale la porta a tu equipo, pasale la porta. Vamos, salí, loco, salí, salí, loco, salga, loco, eso, vamos, loco, vamos, vamos. Vamos, 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 loco, tienen 23 segundos. Vamos, 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 ¿dónde está la barra de los chicos? ¡Eso! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, pasale la porta! ¡Vamos, loco, vamos, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, apure, loco! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, loco, vamos, apure, apure, loco! ¡Vamos, vamos, no te rindás, loco! ¡Sale el último, sale el último, sale el último! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Eh, eh, ya, 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 loco, ya, ya, loco! ¡Loco, ya acabó, loco! ¡Ya está! ¡Lo hicieron, loco! ¡Un minuto, 24 segundos! ¡Bravo! ¿Qué decís, Anita? ¿Lo podés superar? Sí. ¿Se puede, verdad? Sí. ¿Qué le decís a los chicos? Que van a perder. Venga, por favor. Cuando decimos, chicos, atención, atención, chicos, atención. Cuando decimos, Juegos y Juegos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya empezó su tiempo! ¡Vamos, chicas, vamos! ¿Dónde está la barra de la chica? ¿Dónde está? Eso, eso. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Pasa la segunda, pasa la segunda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso, dale! ¡Dale que van 54 segundos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Rápido! ¡Chicas, vamos! ¡Ya, apúrense, que me estoy despeinando, chicas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Eso, vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Vamos! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Chicas, chicas, chicas, chicas! ¡Es la última participante! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vamos, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicas, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Llega, llega, 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 llega! El equipo de los hombres El equipo de las mujeres Perdón Hicieron 1 minuto 51 segundos Y el equipo de los Dragon Ball Z ¿Son ustedes? Sí Hicieron 1 minuto 24 segundos Loco Eso Penitencia 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 Chicos, ¿qué le damos de penitencia? Tortazo, tortazo Que no hagan la tarea Tortazo Chicos Tortazo 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 Chicos Chicos, ustedes que elijan un representante Capitán No Dale, vení vos Vení vos Vení vos Vení vos que te veo con más fuerza, loco Con más fuerza ¿Usted lo va a hacer por todo el equipo? Sí Mira la cámara y diga Por mi equipo yo lo hago Por mi equipo yo lo hago Así nos gusta Vamos, bravo, loco Con cariño, loco Que no suceda nada grave, ya No le vamos a huelar dientes, nada, ya Ya Dale Che, loco Todo me ayuda Cuando decimos Penitencia Más Villera Eso Ya, ya, ya está Un aplauso para Carla Che, Oriana, Marquina Esto fue todo por hoy Che, ya vengan a trabajar Oye Che, loco Me estoy matando Yo aquí Mira el calor que hace, loco Por favor vení a trabajar Yo no gano la plata que vos ganás, loco Por favor Esto me está asando, loco Me está asando, me está asando Bueno Marquina, Oriana Volvemos al estudio Pero antes decirle Que estos fueron Los Juegos ¡Los Juegos! ¡Eso, eso! ¡Pibotes! 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 ¡Aplausos! Bueno, ahí teníamos a Ariel Brocheta En los Juegos ¡Piberos! Pues damos un beso enorme también a los chicos Que estuvieron participando Pasándola súper bien Con este gran personaje Bigotón Bueno Marquita Niche Ya están instalando todo en nuestra unidad móvil ¿Qué tal? Jueves Bigotón Jueves Bigotón Hashtag Momento Naranja Jueves Bigotón Bueno Hashtag Hashtag Es por eso Hashtag es un numeral Para los que no Hashtag Momento Bigotón Exacto Momento Bigote Ah no es Momento Naranja Marquita No confundas al público Es Momento Naranja Algo me salaba mal Es Momento Naranja Es Momento Naranja El Bum Bum como Pavo Flow Oye Qué feo sería si tuviera tu cara Yo también Qué feo sería si tuviera tu cara Miren eso por favor Ahí está Caritas invertidas Ay no Mirá la nariz Nuestra nariz es chueca Oriana Oriquina Oriquina Y Marquiori 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 Y Oriquina Oriquina Tiene una mezcla rara Muy rara la verdad Oye Y si empezamos a mezclar gente Oye A ver qué sale Puede ser la voz de Chico La señorita A ver Ahí está Ahí está chicos Vamos a mezclar caritas Ay 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 Vamos a mezclar caritas En este momento Es la nueva aplicación La aplicación de moda ¿Cómo se llama? Porque los chicos están preguntando en Facebook Es Face Swap Life ¿Cómo? Face Swap Life Es Swap Life Ahorita voy a escribir también A ver Esta combinación me gusta Me gusta mucho A ver Chicos tienen que sonreír ya Tienen que sonreír Ahí Rectitos Más rectitos viejo Ahí Esa ahí Está cargando Listo Vamos a ver qué tal Al otro lado Vamos A ver A ver Ahí Ahí La tengo una Sonrían pues Sonrían chicos A ver Listo A ver ¿Qué sale? Identikit Identikit Y la niñita puede ser La niñita La niñita La bebé La bebé Eso La bebé Ella Eso A ver Vamos a ver qué sale Voy a guardar esta para subirla Voy a guardar esta A ver Identikit De bebé Deje de hablar por teléfono Identikit ¿Qué le pasa? Está vendiendo su polera todavía Ya Póngase Póngase Eso Ay no Ay no Ay no Ay no bebé Ahí bebé ¿Qué estamos haciendo bebé? Perdón por esto bebé Pero Es que mucho se mueve Se mueve la bebé Se mueve la bebé A ver Bebé ¿Bebé acá? ¿Bebé? ¿Quedó? 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 La tengo La tengo La tiene La tiene Allá Fabianita ¿Salió? Es muy raro Esa cara Identikit Con cara de bebé La bebé Con cara de identikit No No va a dar No Qué raro No va a dar esto Muy raro ¿Qué combinación más? Ya Puede ser este Nakamura Nakamura y Oriana Nakamura y yo Nakamura y Oriana Nakamura Esto si va a ver Contraste acá Contraste Aquí si va a ver Contraste Venga Nakamura 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 El DJ morenito De dice Tenemos que estar Reyes Nakamura ¿Ya? Ahí Esta si está buena Esta si Es más Voy a grabar Voy a grabar un videíto Ahorita Ahorita les muestro Ahorita les muestro ¿Ya? ¿Van a presentar? ¿Ya? ¿Hola qué tal? Y tú también Hola qué tal Soy Nakamura Correcto Ya No muevan tanto sus caras Ya Una, dos y Ya Hola chicos Soy Nakamura Y yo Diana Redondo No puede ser No puede ser ¿Qué pasó? Ya a ver Ahora sí Muchas gracias Nakamura Mis orejitas Ok A ver A ver A ver Quiero ver eso Por favor A ver A ver Vamos a guardar Vamos a guardar Vamos a guardar Acá Oye muy rara mi cara Mi cara La estilo Nakamura A ver A ver Aquí ya está Guardadito Guardadito Vamos a ver Las caritas ahora De los chicos A ver Una Melisa y lagarto Melisa Una combinación De melisa y lagarto ¿Qué pasa lagarto? ¿Por qué? ¿Por qué esa mala onda lagarto? ¿Por qué esa mala vida? No quiere bailar No quiere cantar No quiere hacer nada Lagarto Hola chicos Soy Nakamura Y yo Riana Redondo No puede ser No Muy bueno Ahí está La verdad que está divertida La aplicación Les paso el nombre exacto Por el Facebook Exacto ¿Cómo se llama? Face Swap Life Face Swap Life No pero también La pueden encontrar Para Android En el Snapchat En la actualización Ah verdad También está También está Bueno atención Bigotones Porque les cuento Que la unidad móvil Ya está instalada Ya está lista Ya está instalada Ya está lista Bueno chicos Vamos a irnos A una brevísima pausa Y ahora las caritas Las subimos al Facebook Ahorita mismo Las subimos al Facebook Y no se olviden Si ustedes van a compartir Una publicación Una fotografía No se olviden Escriben Hashtag Momento Naranja Para juntar Todos los momentos de alegría Pausa Ya volvemos Ya volvemos Bigotes Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pare Acércate a mi pantalón Dale Vamos a pegarnos Como animales Mami no pare 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 Ahora los cereales Chris te dan la oportunidad De jugar con los stickers Coleccionables del Dakar Y con los tatuajes De cada uno de los personajes De la banda Rock Chris Busca los stickers Y tatuajes En todas las cajas De Kiscau Azucaraditas Choco Explosión Y por supuesto Taritos Cereales Chris Un producto Del grupo Maral Ahora sí Bueno rápidamente Ya tenemos nuestra unidad móvil Nos enlazamos en vivo Y en directo Para todo el territorio nacional Tenemos la unidad móvil Ya armada Con su corresponsal El señor Ariel Brochetta Ariel Brochetta Reportando en la móvil Adelante Ariel Ariel Buenas tardes Ariel ¿Qué está haciendo Ariel? No entiendo Yo loco Hola ¿Cómo estás Martina? Oriana Aquí estamos En la unidad móvil Para ver si nos escucha Prueba de audio Prueba de sonido Levante la mano Y salte Si nos escucha Eso Eso Ahora tiene que tocarse la nariz Tócate la nariz Y la rodilla La nariz Y la rodilla Estamos en vivo loco La nariz Y la rodilla Tiene que tocarse Si nos escucha ¿Qué dijiste? La nariz Y la rodilla Tócate ¿Vos crees que yo me golpeé? Loca Ahí está Mirá Ahí está Ahí está Ah Tóquese la nariz Con la rodilla Che loca ¿Por qué está vestida De ratona? Porque hoy teníamos Que vestirnos con Martina De un personaje Y Martina ¿Se le olvidó? Oiga Ariel Brocheta Para que la gente vea Que estamos en vivo Porque había rumores De que decían Que nosotros tenemos Falso vivo Que no es vivo real Pues estamos en vivo Díganos ¿Qué hora es exactamente Ahí en su reloj? Ah Ahorita Loco Esperá que Ahorita te digo la hora Son locos Las 5 Y 27 Minuto Correcto Muy bien Excelente Ariel Brocheta Bueno Ariel Brocheta Me imagino que Usted ya sabe El motivo de la unidad móvil Es muy importante Es muy importante Esta unidad móvil Debido a qué Ariel Brocheta Hoy con usted Se sigue bailando Ariel Brocheta Y el otro tomando Claro que sí Loco Estamos aquí Mirá Estamos en la En la avenida Che loco ¿Qué se llama esta avenida? Ni sabe Ni sabe dónde lo mandaron Ni sabe dónde está Che loco Estamos entre la avenida México Y México Y México loco Che estamos México y México México y México México y México Oye Ariel Brocheta Póngase serio Por favor Así quieres trabajar En la televisión Bueno loco Lo que yo te quiero contar Lo que yo te quiero contar Loco Es que vamos a hacer Una encuesta Vamos a ver Qué opina la gente El ciudadano El universitario Loco El soberano Si querés vos loco Está bien Muy bien Dale Ariel ¿Y qué va a consistir La encuesta Ariel Brocheta Bueno Para ver loco Va a consistir En para ver Quién quiere la gente Que seas la reina De carnaval 2017 17 loco Perfecto Ahora algo muy importante Loco Importante En ningún momento Diga que trabaje en bigote Que conoce a Oriana No No tiene que decir No mencione nada de eso No mencione que trabaje en bigote Oye Y otra preguntita ¿Puede ser? ¿Cómo ser? No sé Otro tipo de encuesta Ya dale loco No 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 puede ser Sobre Marquina Si quiere que sea El rey momo No 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 Claro Rey momo Por supuesto Ya Podría Podría aumentar La pregunta Ya Dale Vení A usted A usted Señor 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 Empezamos Vení Dale Dale Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo les va? Soy de un canal Che loco Su letrero Bueno Soy de un canal internacional Y estamos viendo Para el carnaval 2017 Señora Buenas tardes ¿Cómo está? Estamos viendo Bueno Señora ¿Qué le parece La comparsa Coronadora Del carnaval 2017 Los chabacos Pues no No me he enterado Todavía Yo le digo Ganó los chabacos Ganó los chabacos Son coronadores 2017 Pues me parece bien Bueno ¿Qué le parece A usted La reina La reina ¿Cómo tiene que ser La reina Del carnaval 2017 ¿Usted cree que Una persona alegre ¿Cómo tienen que ser Las características Señora Decilo Que Imposible Que la supere Anabel Angus Pero ¿Cómo que no? Pero las características Tienen que ser Alegre Dinámica ¿Cómo tiene que ser Según usted? Alegre Torvetida Dinámica ¿Se le ocurre Algún nombre Tal vez Que le hace un nombre Que le hace un nombre En las redes sociales Moviendo el toco Por la mano Oriana Oriana ¿Perdón? Oriana Oriana Dijo que se le ocurría ¡Viva la reina! Oriana No lo dijo Oriana No lo dijimos nosotros Ahora pregunte Sobre el rey momo Aquí Rey momo Rey momo Muchas gracias A quien le gustaría Postular como rey momo Como rey momo ahora Buenas tardes Como rey momo Estamos desde una unidad Móvil internacional ¿Qué le parece El carnaval 2017? ¿Cómo cree usted Que va a ser? ¿Qué tal las expectativas Para el próximo año? Ay no sé Esperaré navidad primero ¿No? Para el próximo año Bueno Bien hecho Bien hecho Se están postulando Varios Varios candidatos Para rey momo Lánceme Un candidato Que usted crea posible Tal vez Carlos Marquina ¿Qué le parece Para rey momo? No No Me parece que Ronico me gusta Chauá Chauá Mamá Eso quería Eso quería Gracias Gracias Ariel Brochetta Todo el mundo Está bien A ver Tráiganos algo Para comer Ariel Brochetta Oye Ariel Brochetta Creo que Ya terminamos Con las encuestas Terminamos con las encuestas A no ser que tenga ahí Alguien por ahí Ya te vas Loco ¿Cómo van las encuestas? Che Yo te compro pomada Yo te compro pomada Porque te sobes loco Oye Ariel Brochetta A ver Cerramos con una más Con una más ¿Qué pasa? Al señor ¿Qué tal es su nombre? Rey momo Bueno Mirá Mirá Piché aquí a don Momo Tom Lo piché ¿Cómo está señor? Buenas tardes ¿Cómo le va? Bien Gracias Bueno Le cuento que estamos desde una cadena internacional Estamos 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 en vivo ahorita En un programa internacional Estamos comentando acerca del carnaval Del próximo año Estamos viendo para la reina ¿No? Estamos viendo cómo será Qué características debe tener Entonces usted es un señor con experiencia Se nota Si es que me puede dar Alguna característica De cómo prefiere que sea la reina Bueno Una reina que le gusta a todo el mundo ¿No? Por ejemplo ¿A usted quién le gusta? A una chica muy bonita Que tenga buen cuerpo Y muy buena figura Caramba Un hombre por ejemplo Por ejemplo Algo así como Verónica Larriu ¿No? Verónica Verónica Ya pasó de moda Verónica Larriu ¿Qué está hablando? ¿Alguien que Que vea usted Que se comporte con la gente Que se comporte bien ¿Quién? Verónica Larriu No creo que haya pasado de moda ¿A usted le gusta Verónica Larriu? ¿O qué pasa? ¿A quién no le gusta? Pero ya no hay para reina del 2017 Oriana 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 No la conozco No la conozco No la conozco No me conoce Entonces ¿Quién sería el señor Bigotón? Posiblemente alguien que no conozco Por ejemplo Nombre Ni idea tengo Muchas gracias Rico ¿Le gusta? Claro Y por ejemplo Rey Mono ¿Quién sería para el próximo año? ¿Quién se apunta tal vez para el Rey Mono? No, no quiero escucharla No, no, ni idea Che loco No, no, no tiene idea Dice del Carnaval 2017 Entonces Si me dieron una preguntita más Parece que hay unas fallas ahí de señal Algo pasa con la antena, señor Everpass Pero vamos a tratar de arreglar De volver un ratito De volver más adelante Creo que es mala idea De la encuesta No, está bien La gente se está pronunciando en las calles Hay diferentes opiniones Ahí salió Verónica Que la quiere nuevamente como reina Pero Verónica ya salió Verónica ya salió Ya fue reina Ya fue reina del Carnaval La gente todavía La gente la quiere a Verónica Todavía se acuerdan de su reinado Por supuesto Un saludo para Verónica Jurado del Cantando por un Sueño Por supuesto No pasó de moda Sigue de moda Verónica Por supuesto ¿Cómo va a decir eso a Ariel Brocheta? No, no pasa de moda Bueno, Ariel Brocheta Nos avisa cuando ya esté Con la unidad móvil Pero en este momento Nos vamos a una brevísima pausa Nakamura, lastimosamente Su juego va a tener que esperar Espera Yo creo que va a haber tiempo Pausa Ya volvemos con más ¡Pigote! ¡Pigote! Con la mano izquierda Para la unidad móvil Eso, bueno chicos Atención porque ahora sí vamos a jugar el juego didáctico Del señor Carlos Con Carlos Nakamura Nakamura Yo le dije que había tiempo Hay tiempo todavía Era cuestión de organizarse nada más Es que aquí la verdad les voy a decir algo ¿Qué? La que quiere que desaparezcan los juegos didácticos de Nakamura Es speaker ¿Qué? Yo Esteban ¿Por qué decís eso, Marquina? Hay que ser sinceros, Oriana ¡Mentira! Yo no dije eso ¿Ya no te gustó la idea que siempre gane? Que siempre pierdas Y bueno La que siempre hacía que Que se pase la hora para no jugar Es Oriana ¡Mentira! Marquina, ¿qué te haces? ¡Mentira! Sí, Nakamura sabe eso también ¿Sí o no, Nakamura? ¿Sí o no? Pero hoy me dijo que el juego está pensado Para que sea justo Para ambos Para ambos A ver Vamos a ver A ver, señor Nakamura Explíquenos en qué consiste el juego de hoy ¿Cómo le va, señor Marquina? Señorita Oriana Bueno El juego de hoy Es la evolución de un juego anteriormente que hemos hecho ¡Uy, reciclando! O sea, mire O sea, estamos hablando del juego didáctico Y ya empezó a darle palo Ya empezó Tiene pieza, ¿no? Ahí está Ahí está, ahí está Sigue, sigue, sigue Está bien, está bonito Bueno Este es el embudo de la vergüenza, ¿ok? El embudo Ustedes deberán elegir a dos personas del público Para hacer su equipo En este caso, señor Marquina Usted deberá elegir a dos mujeres Y la señorita Oriana a dos hombres ¡Ok! Me puede ayudar Yo a Fabianita My fan My fan Mi bigotona Venga el señor que llegó de Cochabamba Y el de camisita también celeste Venga, los dos Y usted Sí, usted es la elegida Venga por aquí, por favor Venga, los elegidos Nos tienen que ayudar Tenemos que ganar Porque el equipo perdedor Lo llevamos Venga, venga por este lado Lo llevamos a la ducha fría A la ducha fría Vamos Ya Listo, estamos ya Ya estamos, señor Nakamura Nombre de equipo 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 Ya Ya tenemos nombre Ya tenemos nombre Ya 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 tenemos nombre Nosotros los llamamos Los duros de dormir Bigotones ¿Qué cosa? ¿Qué es eso de estar utilizando mi nombre de mi primer programa de televisión? Bueno, aquí lo consideré Así que vamos a hacer Saludos para los duros Los duros de dormir Los duros de dormir Vamos Ánimo Los duros de dormir Bigotones ¿Cuál fue tu primer programa Oriana? Chispita Nosotros seremos los chispitas Somos nosotros los Los chispitas Sí Chispitas Chispitas Ok, está bien A continuación escuchamos las reglas Hoy se enfrentan chispitas versus duros de dormir Hola Hola, hola, eso Gracias Bueno, señores En el fondo del escenario tenemos un balde con muchas pelotitas No me diga Ya A ver Ustedes por postas tendrán que traer una a una las pelotitas con el embudo en la boca Ya Me dejo entender Van a tomar la pelotita de ese balde Van a ponerlo en el embudo Que va a estar puesto en su boca Como hace el señor Marquina exactamente Y tienen que caminar ya Recto Hacia su cesto En este caso el cesto del señor Marquina es el rojo Y el cesto de la señorita Oriana es el azul Ok El equipo puede ayudar dando indicaciones Pero no puede venir a moverlo o agarrarlo a su jugador Porque lastimosamente la vista va a estar hacia arriba Quiere decir que no va a saber donde va a pisar Hacia donde se va a dirigir y ese tipo de cosas Se sabe nomás Ok, empezamos nosotros entonces para dar pie El juego es al mismo tiempo señores Y tenemos determinados 5 minutos para este juego Pero hay algo que no Y para que 3 en un equipo Uno agarra el embudo Dije por postas Ah, por postas Exactamente O sea, sale usted señor Marquina Vuelve con el embudo Se lo presta a su compañera Esa es su compañera Vuelve nuevamente a dejar la pelotita Y así sucesivamente Hasta cumplir los 5 minutos Finalizados estos Vamos a ver quién Coleccionó más pelotitas Vamos a pasar el embudo de boca a boca Señor Nakamura No había pensado en eso Señor Nakamura Nakamura Lo que pasa que no teníamos Otro embudo Otro embudo, exactamente Bueno, yo creo que Los Fritz Somos los primeros entonces A participar nosotros A ver Bueno, no hay de otra No hay de otra señores Nakamura este señor Ya que tanto se quedan Ya, entonces ¿Dónde van a estar El resto del equipo? ¿Allá o acá? ¿Allá? Aquí mismo también Allá Vamos, volvemos Y le damos Exactamente Por favor, le dejo encargado Que deje limpiecito el embudo Señor Marquina Gracias Producción dice otra cosa Le cuento Señor Nakamura Y si hacemos así Así Exacto, así Ya, listo Para que no esté en la boca Así Así Así, mire Así Con una mano No queda de otra Ya, no queda de otra Ok Ya, en la frente En la frente, ok Pero tiene que estar así Así Ya Ya, listo Agarramos entonces Listo La pelotita Ya Cuando decimos Tres, dos, duros Juegos didácticos Y en la frente Con una mano No más, Oriana Con una mano Estoy yendo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No vale agarrar el cesto? No, yo no agarré el cesto Ya, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos El segundo Vamos, vamos Eso, vamos, vamos No vale agarrar el cesto Señor Marquina Tiene una pelota anulada Así que van a tener que tomar Ahí, ahí, ahí Eso No vale agarrar el cesto No vale agarrar el cesto La agarré el cesto, chicos Vamos, vamos Para atrás, chicos Vamos, vamos Vamos, rápido, rápido Rápido, rápido Tengo una mano Más atrás, más atrás Vamos, vamos Hacia atrás Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, rápido, rápido Fabi, Fabi Dale, vamos Que se puede Vamos, vamos Ese, caminar, Oriana Vamos, vamos Vamos, vamos Rápido, rápido Con una mano Y atrás, más atrás Eso Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido Eso, eso Vamos, vamos Corriendo, chicos Ay, Marquina Eso Ahí, ahí, ahí Vamos Vamos, vamos Vamos En la frente En la frente Eso, en la frente Ay, ay, ay Vamos Vamos, vamos Vamos, chicos Vamos, vamos Vamos Duros de dormir Bigotones Vamos, chispitas Duros de dormir Eso Vamos, vamos Vamos, chicos Apuren Vamos, que se puede Vamos, chispitas Vamos Duros de dormir Vamos 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 Vamos, por el honor Por la gloria Y el triunfo Vamos, Fabiana Fabiana ¿Qué pasa, Fabiana? Vamos Vamos Vamos, vamos Oye, oye, oye Oye, chispita Dale, dale, dale Baje, baje, baje Baje Foto Foto Cuanto tiempo Vamos, señor Ingeniero Vamos, vamos, vamos Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo Eso, eso Corriendo, corriendo Vamos, vamos Vamos Eso, eso Ahí, ahí, ahí Dos minutos Vamos chicos, ya nos falta mucho tiempo Podemos ganar todavía, podemos ganar Vamos chispitas Vamos Fabiana Uy, Oriana, Oriana, muy mal Oriana, ven Mal, ahí se va a caer Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Ajá, ajá Ajá, ajá Vamos chicos, vamos, vamos Apuren, apuren, apuren Vamos, último minuto, Oriana, si no me equivoco Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Oye, ¿cuántas bolas hay ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuántas? ¿Cuántas bolas hay ahí? ¿Cuántas bolas hay ahí? Hay una, Oriana Mentiroso Hay una ¿Cuántas hay? ¿Pero qué te pasa, Oriana? Oye, hay más ahí ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? Seguro así, seguro sí, eso es todo No, 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 no No, no Todo es que ahorita estoy nervioso y... Ay, nervioso Ingeniero, agarré una bola de más. ¡Qué mentiroso! ¡Vamos! ¡Tiempo! Ya, vamos a contar rápidamente, Oriana. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés. ¡Vamos, duros de dormir, equipo Avala 2! No importan, chispitas, buen trabajo, chispitas. Vengan, chicos, y ahora nos vamos a despedir, así que un aplauso para este lindo público que hoy nos acompañó. ¡Ahí el brochete, llegaste! ¡Ahí el brochete! ¡Bienvenido! Nos tenemos que despedir ahora, Ariel. Sí, ya, pero yo me esperé veinte minutos ahí, loco. Ya no queda más tiempo. No queda más tiempo, quiero agradecer a la peluquería que me arregla todos los días. Muchísimas gracias a Patino, así que todas las chicas pueden decir muy belleza solo en Patino. Quiero agradecer a la tienda que me viste todos los días, Martina Gamer, aprovechen hasta el 5 de marzo, sigue la promoción del 2x1, si quieren este tipo de poleras, tienen que ir lo más antes posible. Comercial Norte, pasillo 2, local 62, ahí en La Plata. La Plata baja, los espero. Ahorita vuelo a la tienda para atender a todos los bigotones. Gracias a todo este hermoso público. ¡Eso, gracias chicos! Gracias a todos en casita, mañana nos reencontramos, mañana viernes tenemos un programón, 4 de la tarde para gritar con más fuerza. ¡BIGOTE! 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 ¡BIGOTE!